La quiaca al borde del abismo. La herencia del kirchnerismo parece profundizarse en los municipios del interior profundo de Jujuy. La emblemática ciudad fronteriza quedó sumida en una crisis financiera a raíz de los escándalos de la gestión del felnerista Dante Velázquez, contra quien pesan 12 denuncias penales y una imputación por agresiones. Velázquez es uno de los personajes más oscuros del espacio político que encabezó Eduardo Fellner, hasta que la gente le puso fin a su gobierno. Se desempeñó como gerente de empleo de la provincia sin demasiada trascendencia durante la gestión de Walter Barrio Nuevo, y desde allí saltó al municipio quiaqueño, bendecido por la dupla Fellner-Genefes. Su gestión estuvo marcada por la falta de transparencia y los escándalos. Fue acusado de agredir a un concejal en dudoso estado. Supuestas desprolijidades en su vida personal también dieron que hablar mientras se desempeñó como intendente. Su hermano fue detenido por personal de Gendarmería Nacional cuando transportaba documentación robada al municipio. Según la denuncia posterior, se trataba de numerosos expedientes que probaban la llegada de fondos por más de 20 millones de pesos que tuvieron un destino incierto. Su gestión hoy compromete a los casi 15.000 habitantes de la ciudad de La Quiaca. Las nuevas autoridades, encabezadas por el actual intendente Miguel Tito, decidieron poner un freno a la crisis financiera y amenazan con renunciar si es que el gobierno provincial al que acompañan no escucha sus desesperados reclamos. Según las últimas informaciones que llegan desde la ciudad fronteriza, los juicios y embargos contra el municipio heredados de la anterior gestión se acumulan e impiden por completo disponer de recursos para llevar adelante la gestión. Al reciente pago de más de 3 millones de pesos por deudas que dejó Velázquez, se sumó un reciente juicio perdido por un monto similar. Los acreedores son de toda clase y origen, desde proveedores de servicios como luz y telefonía, ex empleados que sufrieron los desaguisados de la gestión que se fue, entre otros. Los juicios ascienden a 170, 10 con embargo firmes sobre los bienes de la municipalidad. O nos ayudan o cerramos el municipio y nos vamos, afirma el intendente Miguel Tito. La impotencia se acrecienta en tanto pasa el tiempo y los expedientes judiciales que acumula Velázquez muestran demoras. Si bien este imputado no fue citado en ninguna de las 12 causas judiciales que pesan en su contra, en la que acá lo apuntan como el máximo responsable de la crisis que vive hoy, el emblemático pueblo de la puna jujeña. La corrupción en la obra pública de la gestión Velázquez ha sido... No, es terrorífica. Terrorífica. Ese ejemplo le quiero dar. Sí. A una familia humilde que tiene una pieza donde vive en un terreno fiscal, se le otorgó que se le haga un plan que en ese momento era un núcleo húmedo, o sea un baño, un lavadero y en algunos casos una cocina. Llegó el dinero, fueron adjudicados, fuimos a visitarlos, les pidieron todos los papeles, todo, pero nunca se le hizo nada. Entonces es triste la realidad de haber jugado con la gente más humilde, sabiendo que tenían que llegar con todas estas cosas para poder cumplir, que el dinero haya sido girado hacia la municipalidad, y en estos momentos la gente no cuenta ni con las calles, ni con los baños, ni con el alumbrado. Haber hemos recibido con un millón y medio de deuda de EGESA, de alumbrado. Casi 500 mil pesos de deuda de teléfono, acreedores, juicios, embargos, el parque automotor, se fueron y dejaron tirando arena en los motores, en los vehículos, para que se arruinen. ¿Tirando arena en los motores? Dentro de los motores. Entonces fue un saqueo y destruir a como dé lugar. En la anterior gestión, encabezada por Velázquez y el gobernador Fellner, han saqueado la queaca. Tenemos 170 juicios, de los cuales, con embargo, creo que son 10 juicios. Venimos pagando más de 3 millones de pesos. Llega otro embargo de 3 millones 500, hechos por empleados que están trabajando. Llega un juicio espectacular, un juicio que nosotros habíamos denunciado antes que asuma como intendente, más o menos en octubre del 2015. Se ve una serie de máquinas en el pelo del ferrocarril que nunca trabajaron. Hicimos los pedidos de informe, todo al intendente, por supuesto que no nos respondió nunca. Después sale un juicio ahora que tenemos que pagarle 500 mil pesos. Es una risa, digamos. Entonces acá se está premiando al que roba. Porque ¿cómo puede ser que tenga 10 denuncias penales? Ni siquiera lo han llamado. Sale una imputación y un procesamiento porque, ¿se acuerdan que le pasó un cuchillo, no sé qué, a uno de los concejales? Sí, me acuerdo, eso también. Eso sí anduvo. Eso sí está andando, creo. Pero en los hechos de corrupción, nada se investiga en esta provincia, entonces. Entonces no podemos más. O pagamos a los acreedores, o cerramos la municipalidad. Mire, estoy en la legalidad yo personalmente con nuestro gabinete. No tenemos chequera. Entonces estamos manejando dinero en efectivo. ¿Todavía no se pudo solucionar ese tema? No puedo solucionar porque están embargadas las cuentas. El 12 de diciembre con los 170 juicios, los embargos y los que siguen saliendo, y los que van a salir, tenemos que cerrar la puerta e irnos. El intendente emblema de Ferner, el corrupto más grande de la historia de la QIAC, acompañado, apañado, por el gobernador que se fue. Este es el saqueo que han hecho. Y hay otra plata, mucha plata, que se perdió literalmente de un juicio que gané al propio Ferner por la mala liquidación del pacto fiscal. De traudación, mala adversación de fondos, robos, toda es como un kiosquito chiquito, ¿viste los kiosquitos chiquitos que venden todo? Bueno, tiene completito todo. Si la justicia hubiera actuado en tiempo y forma, desde el año 2014 que vienen ya las denuncias y pedidos de informes y miles de cosas, le habrán dicho, señor, venga, dejen de robar porque después va a ir preso, no hubiera pasado todo este problema que hay.